Serios reparos al sistema de justicia transicional que se diseña para juzgar a guerrilleros de las FARC que se desmovilicen tras la firma de la paz con el gobierno hizo la delegación de negociadores de este grupo insurgente desde La Habana, Cuba. No hemos venido a La Habana a someternos. Lo mínimo para alcanzar la reconciliación es que se proceda con los cambios estructurales que acaben con la miseria, la desigualdad y la falta de democracia. Con estas palabras, las FARC objetaron el modelo de justicia transicional que se viene creando en desarrollo del proceso de diálogos del gobierno y el grupo armado en Cuba. Tras el arribo a La Habana de la ex canciller María Ángela Holguín, el gobierno enfatiza su trabajo en el sistema de juzgamiento para guerrilleros, propuesta que fue refutada por el grupo. Un proceso de paz no es un proceso de sometimiento ni rendición. También creemos que no puede convertirse en un proceso judicial o de debut de un concepto de justicia punitivista en la que el Estado puede actuar como juez y parte. Ningún marco jurídico unilateral es reconocido por la insurgencia y mucho menos concepciones de justicia transicional que de él se deriven. Como sistema de justicia resultado de un proceso de paz, las FARC plantean un esquema de juzgamiento de todos los delitos resultados del conflicto colombiano, cuyos autores no son únicamente guerrilleros del grupo armado. En La Habana no se van a intercambiar impunidades porque no es comparable terrorismo de Estado al ejercicio del derecho a la rebelión. Ningún guerrillero está dispuesto a pagar cárcel por haber ejercido dicho derecho. Pese a la posición inicial del gobierno de un esquema fuerte de justicia transicional para los guerrilleros que se reintegren a la vida civil, el presidente Juan Manuel Santos y el jefe negociador del gobierno en los diálogos con las FARC, Humberto de la Calle Lombana, han expresado en varias oportunidades la necesidad de concretar un proceso de paz a la colombiana que permita aplicar justicia sin renunciar a la posibilidad de la reconciliación para los colombianos.